Y si mal no recuerdo, yo diría que desde hace no menos de 15 años que los distintos gobiernos crean comisiones, ¿para qué? Para modificar el Código Penal de la Nación. Un código que ha tenido en los últimos 20 años más de 2.000 modificaciones y finalmente se ha convertido en un engendro jurídico. Ahora, en los últimos días, hubo una comisión encargada de un anteproyecto que se reunió en los tribunales federales de Comodoro PIP justamente para analizar la incorporación de una serie de cláusulas tendientes a actualizar y clarificar el Código de Fondo, el Código Penal de la República Argentina. Y a mí me llamó la atención en lo que están discutiendo prestigiosos juristas. Por ejemplo, nunca se me había ocurrido pensar que podía haber diferencias entre asociación ilícita y una organización criminal. Para mí era exactamente lo mismo. Pero se lo vamos a preguntar justamente a uno de los integrantes. Vamos a hablar con el doctor Fernando Soto, que él es integrante de una ONG muy importante vinculada con la justicia, come su sina de justicia, pero además es director en el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto hablar con usted. No, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, ahora muchas funciones, ¿no? Porque además en esto de modificar el Código Penal de la Nación, que ni más ni menos es el código más importante que tenemos, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es un orgullo. Es un código que ya tiene más de 100 añitos, 103 años, porque la reforma de 1921, pero en rigor, reformó el Código Penal que es de 1886, que a su vez tomó el Código de Tejedor que es de 1822, y las cuestiones principales, como legítima defensa, cumplimiento del deber, por ejemplo, es de un código que toma el de Taviera, que era el más moderno en ese momento, de 1812. O sea que fíjese que estamos a más de 200 años de atraso. Sí, con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos y todo lo demás, ¿no? Claro, y con un mundo que cambió, Marcelo, porque hace 100 años no hacía falta cambiar la legítima defensa, se respetaba la autoridad. Sí, la violación de correspondencia ya no existe más, porque no existe la correspondencia. No existe la correspondencia. Ahora, por ejemplo, legislamos, además de crimen organizado, pero le vamos a hablar, los motochorros. O sea, grabaron las figuras de robo cuando se utiliza un motovehículo para robar, porque hay más impunidad para afugarse, hay una sorpresa en la devocía, en el ataque. Se legisló también las salideras bancarias, que es un hombre que le puso a la prensa, porque es una vulnerabilidad especial que tiene la víctima cuando hace un retiro de dinero, a veces una droga toda la vida. También se incorporamos la protección amplia al medio ambiente, el ecocidio, que es cuando se destruye un sistema ecológico. También se vulneran especialmente los derechos de las personas cuando se roban a los menores o a los mayores, y tienen hasta ahora la misma pena. Bueno, eso también se está legislando junto con un montón de reformas, como la asociación ilícita diferenciada de la organización criminal. La organización criminal, por ejemplo, también puede ser transnacional. Ajá, pero hábleme claro para que todos entendamos, no como ustedes los juristas. Una organización criminal, ¿qué viene a ser? ¿Una banda que se dedica a qué, por ejemplo? Por ejemplo, que se dedica al narcoterrorismo, o al narcotráfico, o al lavado de dinero, o al lavado de plata. Ajá. Por ejemplo, en la semana hubo un caso de un colombiano nacionalizado argentino que envió dinero a jesbolá. Ahí está. Y ya estaba identificado en organizaciones, en asociaciones de Estados Unidos y de Europa, como una persona que se había enviado cientos de millones de dólares al jesbolá. Y viene a Argentina y envía. Esto habla de no una persona que en forma hilada comete un hecho, sino que hay una organización de lavado de activos y una organización criminal transnacional. O sea, en la Mío Brasil, de Brasil y de Brasil, de Brasil y de Brasil, esto es una organización que excede lo que habitualmente nosotros acá conocemos para que vayan a robar una cochinilía, un banco, una organización como los Pirata de la Falta. Esto es mucho más complejo. El narcotráfico, por ejemplo, es más complejo. Este tipo de organizaciones van a tener una pena especial porque están en determinadas jurisdicciones, están amenazando bienes del Estado, terrorizan a la población. En Rosario, mataron un playero para defender el Estado, para defender un territorio. ¿Y tenemos, doctor, colaboradores de la justicia, llámese las fuerzas de seguridad o algún otro tipo de elementos, como para que colaboren con la justicia y que se especialicen en determinados delitos? Sí, hemos incorporado y lo vamos a ampliar. Ya estaban desde la otra gestión, de la ministra lo habíamos impulsado, y lo vamos a ampliar en el Código Penal, la figura del agente encubierto, el agente revelador y el informante. El agente encubierto, como en las películas, es alguien que se discurse en la organización, que hace parte de la organización, y es muy riesgoso para el agente encubierto, porque si lo descubren no le mandan la carta de documento. Y desde adentro hace que se tenga toda la información de una organización criminal. Esto se utiliza justamente en delitos organizados, en lo que llamamos crímenes organizados, que ahora va a ser la asociación de organización criminal. Por ejemplo, en tratas de personas, en narcotráfico, en lavado de dinero, en contrabando agravados, en secuestros extorsivos. Y esto, todo lo que le menciono, esto sucede, esto pasa constantemente. Esto fue unido a la figura del arrepentido, que queremos poder ampliar también, que es alguien que, para tener una mejor situación, deschaba denuncia a sus compañeros. Y después dice que era un aporte de campaña. Bueno, en el medio va a estar la justicia, siempre, ¿no? De dos más dos puede dar cuatro, dieciséis, treinta y ocho. ¿Y una asociación ilícita, doctor? ¿Qué vendría a ser? Una asociación ilícita es una organización de tres o más personas, los mismos del crimen organizado. La asociación ilícita, simple, digamos, es cuando se unen para cometer delitos de forma indeterminada. No un delito cometido por tres personas, eso no es una asociación ilícita. En la asociación ilícita hay gente que se reúne para cometer delitos. Entonces, en ese caso, hay un delito autónomo. Cometen un delito de robo y, además, se lo operan por la asociación ilícita. Eso ya está en el código penal. Lo que nosotros estamos incluyendo son las organizaciones que tienen una perdurabilidad o una organización interna con fines determinados que son diferentes de una asociación para cometer algunos delitos. Por eso les dije que se dan en el narcotráfico, en el dinero transnacional, en la trata de personas. Esos delitos implican la afectación a una jurisdicción determinada, a un número de determinadas personas, con unos delitos que son homicidios, lesiones, a veces secuestros, lavado de dinero, también como de la fin infantil, esos... Mire, hace poco el presidente de la Corte de la Universidad dijo que tenemos un crimen organizado frente a un Estado desorganizado. Lo dijo el presidente de la Corte porque es real. Nosotros, para hacer algo del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, necesitamos hacer un expediente con pases a distintas divisiones. Si usted quiere sacar un arma que no se escuche, tiene el derecho constitucional, que no es un arma. Yo no estoy proponiendo que lo haga, que no lo haga. Es una decisión libre de cada uno. Pero tiene que hacer todo un trámite. Tal cual. Los chorros, simplemente la roba, se la presta alguien, la alquila, no necesitan ningún trámite administrativo. Se organizan, además, rápidamente, muy efectivamente, y muchas veces con mucho activo, con mucha puerta. Y, ojo, usted dijo, las alquilan, y muchas veces las alquilan funcionarios de distintos lugares, digamos, ¿no? ¿Cómo funciona? Ah, usted dice que hay corrupción. Sí, claro, claro. Hay gente, o de fuerzas de seguridad, o del RENAR, o de gente que... Estamos en una investigación sobre ese punto. Claro. No es el grueso de lo que pasa, pero pasa. Pasa, pasa. Lo voy a poner en apuros, doctor. Usted que está cerca, es funcionario, pero está cerca de políticos. Se está hablando acá en la Ciudad de Buenos Aires mucho de implementar el tema de la reiterancia. ¿Para qué? Para evitar la puerta giratoria, para que queden detenidos los que sistemáticamente cometen distintos delitos, y a las pocas horas recuperan la libertad. La pregunta es, ¿se puede aplicar esto de la reiterancia también para los políticos? No sé, por decir un tema, Guillermo Moreno tiene tres o cuatro condenas ya. Claro, dicen, no, pero todavía no está firme. El circo y el verso que nos meten a todos, digamos, ¿no? Pero si uno sistemáticamente comete distinto delito, la reiterancia también podría existir entre los políticos. Por supuesto, de hecho, incorporamos la reiterancia en el Código Penal también. Ajá. Y la reiterancia es la puerta giratoria. Está pensada la del asaltante, el que roba, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Pero ojo, que nos dijimos que es para los delitos de roba o anormada. Es para los delitos. Entonces, entonces, su pregunta, ¿se puede aplicar? Y los jueces lo deben aplicar. Claro. El juez lo van a tener que aplicar en todos los casos que consideren que hay una persona que no se ha motivado en la ley penal y vuelve a cometer delitos delosos en forma reiterada. Por supuesto. Claro. Es un elemento especial. Le pregunto esto porque hace poco, cotidianamente en este programa entrevistamos incluso a abogados defensores que defienden a funcionarios o a exfuncionarios que han cometido los delitos. Y entonces quieren igualar, digamos, somos todos iguales ante la ley. Yo le decía a algunos defensores, no, no, yo no soy igual que su cliente porque su cliente fue condenado y yo no, digamos. La realidad es que si uno quiere sacar el registro profesional y tiene que ir a reincidencia, yo quiero creer que, no sé, a Cristina Fernández no le darían la autorización para tener un registro ¿por qué? Porque está condenada. Para profesional. Pero usted tocó un tema que es muy importante, Marcelo, que es la reincidencia. En el Código Penal, hace 100 años, la reincidencia era una persona que cometió un delito, dos condenadas, condenada de reincidente. Claro. Se cambió en el 83 a impulso de Zaffaroni, si es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Y a partir de ahí, para ser residente hace falta que tenga una condena a prisión, que cumpla, salvo para la prisión, y que tenga una nueva condena a prisión. O sea, tenían que unirse a todos los planetas, hoy no hay casi reincidentes. En el Código Penal, luego, en la Comisión de Reforma, que estamos ya avanzando desde marzo, ya estamos muy avanzados, volvemos al sistema del 1921, con la exclusión de los delitos justos, porque eso no son los que mueven el amperímetro en la reincidencia, es, comete un delito, dolosamente, tiene un segundo delito, no importa que el primero haya sido peracondicional, que no haya sido preso, que haya cumplido lo tal, parcialmente, es de 100 puntos, va preso. Pero, esto va a cambiar mucho la realidad. Íntimamente ligado con esto, tendría que estar el tema de la ficha limpia, ¿no? Usted, o yo, o cualquiera, si tiene un antecedente penal, no debería... Por supuesto, ¿cómo puede ser que un tachero no pueda renovar la licencia de un tachista, de conducir, si tiene una causa penal? Bueno, hemos tenido un procurador del Tesoro, que había todo detenido en una causa... Es una locura, es una locura, y claro, uno no puede manejar un taxi, pero puede ser diputado, puede ser presidente de la ciudad... Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Está en el Congreso el proyecto de ficha limpia, estaría con el diputado, lo prego. Bueno, doctor, y muchas veces las reformas al Código Penal, no solo no resolvieron ninguno de los problemas de la sociedad, sino que en muchos casos los agravó. ¿Qué va a pasar con esta modificación? Bueno, la tiene que sancionar el Congreso. Esto es un proyecto que envía... Es una comisión que formó el Ministro de Justicia, Mariano Puebla de Olívarona, yo la integro a la representación del Ministerio de Seguridad, la doctora Policia Walsh, pero ahora define el presidente de la Nación. El presidente de la Nación lo va a enviar al Congreso, no lo tengamos terminado, y lo tiene que tratar el Congreso. Entonces, acá hay una armonización de penas, de artículos, una modernización de figuras, y una lógica de la realidad. De la realidad, ¿no? De esta semana, de las últimas décadas. Esperemos que el Congreso de la Nación lo apruebe. Hubo varios procesos de reforma, y desde 1921 no se va a reformar el Código. Estamos convencidos que esta vez sí se va a hacer. Doctor, y lo cambio de tema, porque quiero hacer una pregunta. La pregunta no al funcionario, sino al jurista. Usted sabe que hace pocos días la vicepresidenta hizo un acto en el Senado de la Nación y dijo, voy a tratar de meter presos a todos los terroristas, a todos los montoneros que participaron de la guerrilla en la década del 70, salió Firmenich, Villarreal lo trató de buchón, de cobarde. Digo, la pregunta es, porque estuve hablando con algunos funcionarios judiciales y me decían, mirá, es difícil, si no presentan nuevos elementos contundentes, va a ser muy difícil que se puedan abrir o reabrir causas. Es más, me dicen, la mayoría están prescriptos, así que los loquitos del ARP o del PRT o los montoneros, que además han sido indultados, amistiados por un gobierno peronista, bueno, ya todo eso pasó. ¿Queda en la nada o lo de Villarruel se podría cumplir? Es verdad que en Argentina la corte anterior que llegó a Sanzarón y declaró en principio los delitos que consideró de lesa humanidad, considerando tales únicamente al terrorismo de Estado y no al terrorismo. A pesar de que había un fallo, a pesar de que había un fallo que declaraba delito de lesa, del propio Jarvide, me acuerdo. Sí, incluso, exacto, incluso hay un fallo de la Corte Penal Internacional Europea que declara imprescriptible lesa humanidad a ambas situaciones. Bueno, como no es imprescriptible, es verdad, la mayoría estaría prescriptos, es cierto, sí, sí, un dato objetivo, no es una apreciación de deseo, no me gustaría que prescriban, en realidad ningún delito, pero en la realidad es así, es muy difícil que se pongan avanzando. Bueno, y lo exprimo y la última, prometo que es la última. En el tema de, usted sabe que está esto de la información pública, ¿puede un decreto modificar una ley? Bueno, no, los decretos no pueden modificar la ley porque solamente hacen un marco como si fuera un cuadro, el cuadro es la ley y el marco es el decreto. Entonces, pueden llevarlo al límite, pero no modificarlo. Eso vale para todo. O sea, que esto de que va a estar prohibido preguntar, esto de que el gobierno nos va a limitar el acceso a la información, ¿va a ser más como dijo el jefe de gabinete que como pretende el presidente? No sé, no sé, lo va a resolver el presidente y verás en definitiva como queda, Marcelo, veremos. Doctor Fernando Soto, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido como siempre, que tenga un lindo domingo, le mando un abrazo grande y hasta cualquier momento. Buen domingo, muchas gracias, Marcelo. Gracias.